Llegamos al tiempo de fútbol americano, pero antes tengo que recordarles, amigos de Ultradeportes, que vayan a Mueblería Zacarías, porque tiene para ti una gran gama de artículos para tu hogar, como calentadores, colchas, línea blanca, electrodomésticos, recámaras, salas, comedores, plasmas, cámaras digitales y accesorios para bebé, y muchísimas cosas más. Así es que ve a Mueblería Zacarías, porque también puedes pagar tus servicios, como luz, teléfono y tenencia vehicular, así también que puedes pagar con tu crédito Fonacot, quiero decir, y tu tarjeta de crédito Banamex. Mueblería Zacarías está ubicado en el centro de Jesús María, en la calle Emiliano Zapato 408, así es que por favor ve a Mueblería Zacarías, todo para su hogar. Y vámonos pues a la información del fútbol americano. ¡Me trabé, me trabé, pero ya! ¡Fútbol americano! Y recibimos en el estudio a uno de los dos mejores analistas que tenemos del fútbol americano en la ciudad, y siempre aviento el reto yo, ¿no? Pregúntenle lo que quieran de la NFL, de la NCAA, de los halcones de Aguascalientes. ¡No, bueno! ¡Carlos Revié, ¿cómo estás, Carlos? Ahora nos dejó solo José Carlos Román. Sí, hombre, después de esta semana tan emocionante de fútbol americano, fueron los cuatro partidos de Comodín, y bueno, perdón, estaba viendo todo otro lado, todavía no me acostumbro. Pero bueno, fue una semana emocionante, entre comillas, porque los primeros juegos de la sesión de Comodines estuvieron... Muy lógicos, ¿no? Muy lógicos, no hubo sorpresas. ¿Qué fue? Fueron palizas, se puede decir, 24-2. Aquí los bengalíes, incluso tú pensabas que podían dar un poco más de batalla, ¿no? Yo pensé que los bengalíes iban a dar más batalla, sobre todo, no por lo buenos que son, sino por lo diezmado que está Houston. Estamos hablando que Houston es un equipo al que se lesionó su coreback titular, se le lesionó su coreback suplente, están con un coreback novato, que es el tercero, se les lesionó Arian Foster, TJ Yates, así es. Que juega bien el chavo, ¿no? Ah, claro, sí, o sea, ha jugado, pues, normal para ser un novato, no creo que lleguen más allá de Baltimore, Baltimore lo va a hacer pasar pesadillas, pero la defensiva, la defensiva ha sido lo que ha sorprendido de Houston en esta temporada, y la mejor contratación que tuvieron fue la de Wade Phillips, el ex-coach de los vaqueros de Dallas. Como coordinador defensivo, ¿no? Ah, sí, como coordinador defensivo ha demostrado una y otra vez que es un genio, lo demostró en San Diego, lo demostró en Buffalo, lo demostró en Denver, ahora lo está demostrando en Houston. O sea, que no lo pongan como coach principal. No, es malo como coach, de hecho, le hicieron una entrevista ahora a los bucaneros de Tampa Bay, pero dicen, ¿para qué? Es mal coach, es excelente coordinador defensivo. De hecho, pasó de ser la defensiva número 30 a ser la segunda de toda la liga. Impresionante los números de los tejanos que siguen haciendo historia, ¿no? No, clasifican por primera vez a la postemporada y ganan su primer juego de postemporada. Ya ha habido franquicias que duran varios años para ganar su primer juego de postemporada, ¿no? De hecho, Houston, la ciudad, la ciudad de Houston tenía desde 1990... Desde los extintos petroleros. Desde los extintos petroleros de Warren Moon y el Ronan Shutt, que no veían una victoria en playoffs. Y bueno, y hablando un poquito de Cincinnati, pues, venía a clasificar de perder en su último juego, que se ganaba todo, y platícanos esta jugada. Y esta jugada de J.J. Watt, el novato, el liniero defensivo de los tejanos de Houston. Impresionante, ¿no? Cómo levanta las manos. Exactamente, como papel de lija, papel atrapamosca, se quedó con ese balón. Ese fue el parteaguas del partido. A partir de ahí, se cayó Cincinnati, vinieron errores, hubo una intercepción que pudieron haber agarrado los bengalís, la dejaron ir, y en el americano, te lo digo, el que perdona pierde, y siempre después de una intercepción... Si no preguntan a los vaqueros. Sí, cómo no. Y bueno, otro de postemporada, y un juego que también sabíamos que iba a ser de muchos puntos, aunque en la primera mitad, los leones le pusieron las penas a 20 a los Santos, y en la segunda, la planadora de Nuevo Orleans, en su máximo esplendor, ¿no? Así es, se veía venir la sorpresa de la semana, cuando a medio tiempo iban ganando los leones 14-10, con un Matthew Stafford imparable. Qué buen mariscal de campo es este muchachito. Es muy buen mariscal de campo, y lo increíble es que solo tiene 23 años de edad, es un chavito. Tiene mucho futuro. Exactamente, pues estás hablando que Peyton Manning tiene 36 años, Brady tiene 33, este muchacho tiene 23 años, y ya pasó para 5 mil yardas en esta temporada, se veía imparable la ofensiva de leones, y realmente la de Santos ni una vez despejaron en todo el juego, lo que pasa es que hubo balones sueltos, poco característicos de los receptores de los Santos de Nuevo Orleans. Aquí vemos una anotación de la mejor contratación de la agencia libre de esta temporada, que fue Darren Sproles, lo extrañó tanto San Diego como lo aprovechó los Santos de Nuevo Orleans. Sí, porque adolecían un poquito, Reggie Bush no fue lo que se esperaba para los Santos, llega Sproles y ha tenido un temporadón, ¿no? El prototipo del scat bag, del corredor de terceras oportunidades, un excelente receptor, y bueno, un corredor a la usanza de Barry Sanders, obviamente sin su resistencia que tenía Barry Sanders. No, bueno, Barry Sanders era una bestia, el corredor. Era una bestia, así es. Pero si ves a Darren Sproles tiene unos movimientos muy parecidos. Muy parecidos. Y también, este equipo de Detroit, muchísimo futuro, ¿no? También con el buen Megatron. Así es, ahora lo único que le queda hacer a Jim Schwartz, tiene un buen núcleo de jugadores, sobre todo a la ofensiva. Y bueno, la defensiva tiene una excelente línea defensiva con Andamu Kongsu, Cliff Averill y el cuate de los ojos rojos se me fue Kai Van Den Bosch. Ok, muy bien. Excelente, pero pésima secundaria, pésima defensiva secundaria. ¿Tendrá que ser algo en sus elecciones colegiales o en la agencia libre? Yo creo que sí, porque les iban a meter 52 puntos, si no fuera porque se vieron piadosos los años. Y bueno, José Carlos Romo no vino por la vergüenza que le hizo pasar sus candidatos al Super Bowl para este año, los Salcones de Atlanta, que extrañaron de lo feo que jugaron, ¿no? De hecho, yo ya me lo veía venir. Son dos equipos muy parecidos en varios aspectos, en la inconsistencia, en sus mariscales de campo, en la forma en la que su ofensiva está planteada. La única diferencia entre los dos equipos es la línea defensiva de gigantes. Es una bola de monstruos con Justin Toc, Matías Kiwanuka, Jason Pierre-Paul, Ossi Umeniora. Son unos monstruos los que le hicieron. Y aquí está este safety que bien los oficiales, ¿no? De hecho, pues sí, este James Sanders, el safety de Atlanta, tuvo más puntos que Matt Ryan, su mariscal de campo. Ahora sí que le pudo haber ganado una muy buena apuesta en el partido. No, ya dejando eso, se vio muy bien Eli Manning, como se ha visto en toda la temporada. Víctor Cruz tuvo un partido decente, pero el que se vio muy bien fue en esta ocasión Jaquim Nix y aquí Mario Manningham, el receptor suplente. ¿Pintan estos gigantes para hacer nuevamente la sorpresa como hace un par de años que ganaron incluso el Super Bowl? En el 2007. Quitando el invicto a los Patriotas, ¿no? En aquella temporada perfecta. Así es, en el 2007 se enfilaron igual, llegaron como comodines a Playoffs, ganaron su primer juego contra Tampa Bay, ganaron el segundo, en el tercero llegaron y se enfrentaron en el congelador de Lambeau Field contra Brett Favre y los empacadores de Green Bay, en el último partido de Brett Favre como empacador. Y se las hicieron ver negras tanto a Brett Favre como a Tom Brady. Vamos, vámonos, tenemos que ir al último, al último corte de los deportes. Regresamos porque el partido hasta ahorita yo creo que de la temporada vamos a ver el resumen.